Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos aoko Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que calor Para la muñeca